La emisora Radio Son Son realizará la rumba de fin de año con dos marranadas para que toda la comunidad se anime a participar. Radio Son Son llevará hasta su casa las marranadas parranderas de Navidad y Año Nuevo. Cada marranada incluye un marrano de 100 kilogramos, dos garrafas de aguardiente, una garrafa de ron, pasantes, una caja de cerveza, todo para el zancocho, todo para el guayabo, además todo para la natilla, los buñuelos, cantantes en vivo, música, animación y mucho más. El lema es, usted pone el lugar y nosotros le hacemos la rumba. Participe comprando la boleta en las oficinas de Servicops y en los estudios de Radio Son Son a solo dos mil pesitos y con la misma boleta podrás participar de los dos sorteos. El primer sorteo se realizará por las tres últimas cifras de la Lotería de Medellín el 22 de diciembre y el segundo sorteo se realizará el 5 de enero por las tres últimas cifras de la Lotería de Medellín. Las rumbas se realizarán en la zona urbana o rural del municipio de Son Son el 23 de diciembre y el 6 de enero. Mayores informes en Radio Son Son o en la cooperativa Servicops. Teléfonos 314-636-8588, 310-410-2312. Fin de año y año nuevo con las marranadas parranderas de Radio Son Son.